Música Me llamo Huaycaipuro Velázquez, nací en la ciudad de San Juan de los Morros y actualmente nos encontramos en la capital del municipio de Ortiz, que se llama Ortiz. Por referencia de mis padres, me comentan desde que tenía alrededor de los 4 años de edad comenzó mi interés hacia la pintura y el dibujo y ya de adolescente fui desarrollando mis habilidades. Las técnicas a las cuales yo trabajo son al óleo, al carboncillo, pastel, grafito. Yo me identifico en desarrollar más que todo retratos, tomo en consideración el tamaño donde voy a ejecutar el trabajo. Plasmo a través de bocetos sobre el lienzo y allí comienzo a manchar para darle profundidad a la obra. Bueno, para mí el arte es una condición humana, un don de poder a través de las manos transmitir la belleza a través de un paisaje, a través de un rostro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!